Quiero comentarles que los avances que hemos visto que hay respecto al proyecto de seguridad integral que vino de provincia, hemos visto las obras que están en edilicias en la comisaría, que están muy avanzadas, la parte de las cámaras que después Mariano Sánchez un poquito les va a contar, qué es lo que se ha hecho, porque la parte tecnológica saben que no es lo mío, también decirles que estaba invitado Cuñolo, que es el de publicidad del municipal, para que nos contara un poquito desde el municipio lo que se está haciendo un proyecto de prevención con spot sobre violencia de género que desgraciadamente cada día avanza más. Y un poquito también resaltar que nos comentó el director de monitoreo que Salto fue elegido entre los distritos de alrededor por ser, resaltar en la parte de seguridad. Si bien nos falta muchísimo en relación a los demás distritos, nosotros estamos con un, como le llaman, un cerrojo muy bien hecho, el cual sí tenemos delitos aislados, y todo el mundo lo sabe, que no se pueden evitar, no es que no va a haber delitos, pero en relación a los demás, lo cual permitió que provincia coloque una antena satelital que va a estar conectada y monitoreada con el centro de Campana y el centro de La Plata. Pero eso me gustaría que Mariano les explique un poquito más eso. La semana pasada tuvimos la visita de personal de la empresa Telecom, que es una de las empresas que terciariza la provincia de Buenos Aires, parte de lo que es la vía de comunicación. Se instaló en la sede de la terminal una antena satelital, se hicieron las pruebas correspondientes y quedó funcionando correctamente. Estamos a la espera de la dirección de sistemas del Ministerio de Seguridad para que haga el trabajo técnico de programación, para que las cámaras del centro de monitoreo de Salto puedan ser controladas en vivo y en directo desde la oficina central del 911 en el Ministerio de Seguridad de La Plata, como así también de la sede descentralizada de Campana. Para nosotros es una alegría que hayamos sido de la región noroeste los primeros en tener este tipo de servicio, ya que pareciera que por la estadística que tenemos en nuestra ciudad, fuimos elegidos para hacer un estudio de cómo se trabaja en conjunto con las policías comunales de investigaciones y de la dirección antinarcótico con los centros de monitoreo. Así que en los próximos días vamos a estar informando cuando ya esto esté correctamente funcionando para que la opinión pública tome conocimiento de esto.